Hola, hoy no les traigo un video de comida, hoy les quiero traer o compartir productos que compre en esta tienda que se llama Homewoods. Esta tienda me gusta porque no es cara y tiene cosas muy bonitas para decoración, decoración para la sala, para la casa, para la cocina, para el baño, para toda la casa en general, miren este lo escogio a mi niña, lo quiero poner en su escritorio o algo asi, este lo escogio yo, son unos platitos para poner como condimentos, me costaron 5.99, 6 dolares, son como de porcelana, son 4 dolares, este adorno lo quiero para mi sala, tambien me costo 5.99, esta otra decoracion que la quiero para donde tengo todo lo de mi cafe, o la estacion de mi cafe como se puede decir, esta muy bonito tambien 5.99, una coserola, que ya tenia muchas ganas, porque ya tenia una como esta, y me salio muy buena, no se me vea rayado, esto me costo 12.99, se me hace super bien el precio, porque esta pesadita, el mango es como de, como de silicon, no se resbala, y este teflon, no se pegan las cosas, este tamaño se me hace muy bueno para, una familia de 4 o 5 personas, este tamaño me gusta mucho, este es para el jabon de los trastes, es de vidrio, no me interesa tanto el jabon que trae adentro, sino lo que queria era el frasco, o el bote, o la botella, porque me gusto por la pompa, porque he comprado otros transparentes, vidrio transparente, pero la pompa la trae como muy delgadita, y como que le sale muy poquito jabon, entonces esto me gusta porque esta un poquito ancho, y pienso que le va a salir una buena cantidad de jabon, a ver, si, sale muy bien el jabon, entonces es para el jabon de los trastes, este me costo tambien 5.99, no se si vaya a utilizar el jabon, pero por la botella me gusto mucho, no se si utilice el jabon para lavar los trastes, o lo utilice para limpiar o para otra cosa, este es para poner los utensilios de la cocina, o para poner unas palas, cucharones, este me gusto por la forma que tiene los tres separadores, y me gusto que esta angosto, porque lo quiero poner recargado ahi en el meson a un lado de la estufa, para poner cucharas, tenedores, y no se que otra cosa ponga en el otro, y el color de ahi me gusto, blanco, le da como mas luz a la cocina, como que resalta mas este color, este me costo 7.99, se me hace muy buen precio para el producto, este es un cuadro de decoracion, este lo voy a poner en mi cuarto, pero tambien me encanto el color rosa con dorado, son uno de mis colores favoritos, este me costo 3.99, este letrero que lo quiero poner arriba de mi estufa, solo que yo lo queria en blanco, pero no habia, no se si lo voy a pintar con una pintura en spray, o ya lo deje asi, pero me gusto, este me gusto 12.99, y por ultimo, esta tabla para picar, queria una mas grande, porque las que tengo pues estan chiquitas, esta ligera, esta de muy buen tamaño, me gusto, a ver que tal, y esto, la tienda se llama Homewood, creo que esta, afiliada con TJ Maxx y con Marshalls, que son la misma cadena de tiendas, pero en esta tienda yo veo que hay cosas mas bonitas para decoraciones, que en nosotros, como les repito, a muy buen precio, para mi es, es un buen precio, tal se llama en la tienda Homewoods, este me costo 7.99, esto me costo 7.99, y, en la tienda Homewoods,